Cientos de personas han recorrido las calles del centro de Madrid para protestar contra la celebración esta semana de la cumbre de la OTAN en la capital. Convocados por la plataforma estatal Por la Paz, OTAN no, ha contado con la presencia del secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago. Ha sido el único miembro del gobierno en asistir, acompañado, eso sí, por dirigentes de Podemos. A escasas horas de que se repita esta imagen en Madrid, cientos de manifestantes han recorrido el centro de la capital como muestra de rechazo a la cumbre de la OTAN. Convocados por la plataforma estatal OTAN no, apuestan por impulsar un nuevo sistema de seguridad desmilitarizado, un llamamiento a la renuncia a la violencia o reorientar los gastos armamentísticos para reforzar las políticas públicas en salud, educación, vivienda, cuidados e igualdad. Lo que van buscando es la militarización de la sociedad y la extensión de los conflictos. No se puede dar tanta vía libre a masacrar a todos los países que no estén a favor de Estados Unidos. Tenemos que luchar por la paz y luchar por las personas que nos necesitan. Por ese gasto militar, pues haberlo gastado en hospitales que lo necesitamos. A la protesta han acudido buena parte de la Dirección Federal de Izquierda Unida y dirigentes de la formación, así como varios miembros del Partido Comunista y anticapitalistas. En estos tiempos complejos, volver a reactivar e insistir en procesos de militarización y en reactivar la OTAN creemos que es una muy mala noticia para el conjunto de la humanidad. La apuesta por la seguridad, la apuesta por la convivencia no puede ser más armamento, más guerra y más destrucción. La OTAN es un instrumento en el que trata de normalizar la violencia como una forma de política exterior. La marcha ha transcurrido desde Atocha y Plaza España con varias pancartas militares y ha terminado con la posterior lectura de un manifiesto unitario.